¡Vamos! 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 ¡Guérate! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ay, sí! ¡Vamos! Me parece que estas empezando ¡Vamos, orneros! Diga los vajos detrás del otro food Y tú ¡Fuá Νio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! — Salió ahí, ¡scéralió, canción! — Si, 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 hay que ser justo. 2 2 2 2 2 5 6 8 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 12 12 Sigue iban, sigue iban, mirala ahi pega, pega, pega vamos mate, vamos 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 eh, tengo dos eh, 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 la base izquierda la base izquierda que vuelve a quedar Rimo, Rimo eh, uno cambia cambia bien, vamos vamos eh vale vale ah 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 Salí de la universidad ya. Salí de la universidad ya. Salí de la universidad ya. Ah. Yo sé que tú ganas con mi primo. Llamas a todos. Porque yo sé que tú hacía todo lo común. Sabiñanos, marquitos. Yo te veía jugar hace mucho. Que yo también. Que yo también. Que yo también. Vamos a la red. Sí. Un. Un. Levantamos. Puedes subir. Un. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! y 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